¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. Muchas gracias por darle play a este video. Bienvenidos al canal Dreamy Nile. El día de hoy estamos en nuestro segundo día de decoración para la temporada de verano y hoy toca el turno de la sala. Estamos en mi sala y les voy a compartir algunas ideas de decorar para el verano con piñas. Acuérdense que vamos a utilizar piñas para nuestra decoración y también el color, unos detallitos del color azul. En este caso pues yo tengo estos cojines que ya son de mi sala y que traen aquí, miren, como hojitas, que estas hojitas a mí se me figuran del verano. Estas hojitas son en color azul marino, pero vamos a utilizar. Yo creo que combinaría bastante bien. Así que estas ideas que yo les traigo el día de hoy espero que les gusten. Si eres nuevo por este canal y te gusta este contenido, te invito a que me regales tu suscripción dándole clic aquí abajito donde dice suscribirse y que también actives la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video que en esta semana estaré subiendo un video diario. Y sin más, vamos a comenzar con la decoración de verano. Bueno, pues ahora decidí acomodar así la sala, poner los dos sillones así. Ahí tengo los cuadros. Ya ven que en ese rincón, en esa esquina estaba el brincolín. Ya el brincolín lo pasé para este lado y junté los sillones. Puse los sillones juntitos. Ahí está la mesa de centro. De este lado tengo la televisión, las plantitas y la repisa. Así luce la sala. Así que se ve muy triste. ¿Ustedes qué opinan? Yo siento que le falta como vida a la sala, vida a este espacio. Así que vamos a comenzar. Comenzar poniendo de este lado de la repisa esta plantita. Ustedes saben que las plantas le dan vida a los espacios. Si no te gustan las plantas naturales porque a lo mejor se nos mueren porque así me ha pasado, podemos optar por plantas artificiales. Esta plantita es artificial y se las mostré en un video de compras que la adquirí en Walmart. Y lo único que hice fue ponerla encima o adentro, mejor dicho, de esta maceta. Tiene ahí tierrita porque yo quería plantar otra, una lengua de suegra, pero no tiene hoyito esta maceta y entonces no, definitivamente no. Y no le he quitado esa tierrita. Pero aquí adentro lo único que hice fue colocar esta macetita artificial y se ve muy linda. Esta macetita es de Soriana que la compré cuando estaba en descuento al dos, al, la segunda te la daban al 70% de descuento. Y bueno, esta me gustó muchísimo. Es como de cemento y trae sus patitas. Lo único malo que les comento es que no trae hoyito para drenar el agua y como es cemento y madera, pues no, definitivamente no. Así que opté por ponerle una plantita artificial y esta la vamos a colocar en la esquina. Aquí la vamos a poner. Ahí se va a quedar. Después voy a colocar una vela, que esta vela también la compré en liquidación en Walmart, y me parece a principios de año. Está bien bonita esta vela. Su tapa es en color como rose gold. Y huele delicioso. Yo solo compré una y de verdad no se imaginan cómo me arrepiento de no haber traído más. Unas dos me hubiera traído porque cuando la prendes huele súper, súper rico. Y la vamos a estar colocando aquí en nuestra repisa. Y después voy a colocar un cuadro que les mostré también en un video de compras. Miren, es este cuadro precioso que dice Family. Aquí traen frases en inglés. Así lo vendieron en Coppel. El marco es de madera. Y aquí es vidrio. Esta imagen tú se la puedes quitar. Aquí trae unas patitas. Tú se la puedes quitar, sacas el vidrio, quitas la imagen y puedes poner la que tú quieras. A mí me gustó muchísimo este cuadro. Y bueno, pues es el que voy a estar utilizando para la decoración ahorita. Y voy a colocarlo en las repisas. Se ve precioso. No sé, me encantó a mí este cuadro. Lo vamos a colocar aquí. Y a un ladito del cuadro le voy a colocar estas letras, que estas letras son de Gualdos. Es la palabra LO en color dorado. Y lo vamos a poner aquí. Y después vamos a colocar este florero. ¿Qué lo pintamos? Era, miren, de color menta. A ver si se alcanza a ver ahí. Que era de color menta. A ver ahí, miren, ahí sí se ve. Era de color menta, es de prichos. Pero yo lo pinté en este azul. Y simplemente le voy a poner un follaje que es de naturaleza artificial. Todo verde. Y así vean. Se ve bien bonito, ¿no? Me gustó mucho la combinación de este color. Y bueno, lo voy a poner aquí. Y nos falta una piña estrella. Y en este caso voy a colocar esta piña preciosa. Que también les mostré en un video de compras. Esta la adquirí en Coppel. Está hermosa y está grande. Vean mi mano. O sea, está grande. Y me parece que ya está rebajada. Ahorita la vi en línea en 300 pesos. A mí me costó 350. Pero vale la pena. Está hermosa. Brilla precioso. Está grande. Grande. Bueno, me encantó esta piña. Y esta la vamos a poner aquí, en esta esquinita. Vamos a recorrer tantito. Así. Y así quedaría nuestra repisa. Y ven que les platiqué que junté los sillones. Ya necesitaba ver mi sala así. Porque aquel brincolín me desesperaba un poquito. Así que dije, no, mejor voy a juntar los sillones. Porque ya quería que se viera así la sala unida. Y en esta esquina, junté los sillones, pero aquí en esta esquinita hay un huequito. Y vi esta lámpara en Walmart y en algunos grupos ya publicaron que estaba más económica. Me costó 500 pesos, pero está preciosa. Es una lámpara que mide aproximadamente 1.50 de alto. Y es de color dorado. Es de luz LED. Está preciosísima. Así que esa la voy a colocar en esta esquina. Y también voy a colocar esta plantita que es una planta artificial que me gusta muchísimo. Antes la tenía de ese lado de mi sala. Antes de las otras que ya son naturales. Así que bueno, esta la voy a estar colocando también ahí para darle más vida a ese espacio. Y ahora llegó el turno de decorar nuestra mesa de centro. Y para eso voy a utilizar esta bandejita que la compré en Coppel. Venían dos bandejas, esta es la más grande, la más chiquita la estoy utilizando en el comedor. Pero está hermosa, tiene aquí su base de espejo. Todo es en color dorado. Y está bastante grande, vean, aquí está mi mano. Está grandecita, está larguita, es en forma ovalada. Así que bueno, esta la vamos a estar colocando aquí en la mesita. Y al centro voy a colocar esta macetita que le subí en Instagram en una fotito o en una historia. Yo vi que está como muy en tendencia este tipo de acabados. Tiene pintar con bicarbonato. Le da una textura más como si fuera de barro. Y los puntitos o las manchitas o salpicaduras en pintura de color negro. Y me gustó mucho el resultado. Así que esta la vamos a estar colocando aquí al centro de nuestra bandejita. Aquí la vamos a colocar. Y después voy a colocar este que es un portabelas. Le puse una velita chiquita de estas que compré en Gualdos. De estas chiquitas. Este portabelas es de Prichos. Y las velitas chiquitas las conseguí en Gualdos. Así que este lo vamos a estar colocando aquí. De este lado. Y de este lado voy a colocar este platito. Que es un platito como un alajero, un joyero dorado en forma de piña. Está precioso. Este lo conseguí en Prichos. Así que este lo vamos a colocar aquí. Y así voy a dejar la bandejita. En la parte de abajo ustedes ya conocen mis esferas o mis bolitas. Que me gustan muchísimo. Y estas las voy a colocar aquí abajito. Voy a colocar las tres. Viene la grande. La mediana. Y la chica. Y así va a quedar nuestra mesa. Ahora nos vamos con los sillones. Están utilizando estas fundas que les mostré también en un videito. Que son de Shein. Que están hermosas. Están súper suavecitas. La calidad excelente. Trae pompones en todo el alrededor. Me gustó muchísimo. De este lado trae su cierre. Que yo les digo que es un cierre invisible. Mi sala traía aparte de estos cojines. Traía estos cojines. No sé si lo recuerden. Que son azules. Como color menta. Color agua. Este azulito. Entonces le quité esos cojines ahora. Y les puse su funda. Y fueron los que metí aquí. No crean que tengo muchos, muchos cojines. No. Lo que pasa es que a mí me gusta comprar fundas. Y simplemente cambiarles. Y vean. Dan otro estilo completamente diferente. Dan otra visión. Otra vista a la sala. Así que vamos a ponerlos. Y para finalizar la decoración de la sala. En el espacio que hay aquí. En este huequito entre las plantas y mi sillón. Voy a colocar esta canasta. Que ya tiene mucho tiempo conmigo. Así que voy a ponerla aquí. Y después voy a colocarle. Estas que son. Como de macramé. De ese tipo de. De lacito. De tela. Que son para amarrar las cortinas. Así que las voy a estar colocando aquí. Como decoración. En esta parte. Esos también los compré en Shein. Pero ya tiene muchísimo. Y voy a colocar también este otro cojín. Que está súper suavecito. Que también es de Shein. Este trae piñas doradas. Y es de color blanco. El fondo. Está precioso. Y lo estoy rellenando con un cojín que tenía de Navidad. Que trae copos de nieve. Así que lo vamos a dar otro uso. Para no usarlo solo en Navidad. Sino también en otras temporadas. Las fundas nos ayudan muchísimo. Y voy a estar colocando la almohada. O el cojín aquí. Y así va a quedar el espacio. Y hemos llegado a la hora de los saluditos. En esta ocasión quiero mandar unos saludos muy especiales. Y con muchísimo cariño para Jair Med. Para Nani Sam. A Rosario González. A Carla Graciela Hoyosa Cruz. Y para Luz del Alba Pérez. Muchísimas gracias por todos sus comentarios que me dejaron en el video del día de ayer. Yo espero que este video también les guste muchísimo. Y ahora sí los dejo con el resultado final. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!